El municipal Jacinto Verdaguer se ha vuelto una pista prácticamente inexpugnable para los equipos que visitan a Marfil Santa Coloma. En esta ocasión fue Macón Zaragoza que vio como estaba prácticamente el partido superado desde el principio. Victoria 7-2 de Marfil, el primer gol por ese ángulo maldito para Abel para el portero de Macón. Lo marcó Adolfo, otra vez estuvo a punto de anotar el 2-0 el equipo de Marfil y alguna ocasión pudo crear un Macón Zaragoza en esta primera parte. Otro disparo, siempre Didac sacando los puños y sacando bien las manos abajo. El segundo gol iba a llegar por el mismo sitio, en esta ocasión Sepe, minuto 4 de partido y ya ponía tierra de por medio. 2-0, había que pedir tiempo muerto, había que dar explicaciones a los jugadores y había que hacer una jugada. Un tipo que está en racha, un tipo que marca goles en estas últimas jornadas, Kenny. El 21 de Macón Zaragoza puso el 2-1 en el marcador y hasta el 2-2 llegó Retamar con este doble penalti y puso las cosas empatadas. Minuto 10 de partido, ya se habían visto 4 goles en el Jacinto Verdaguer, pero había que recurrir a un hombre, a un tipo, a un goleador. Ahí está, se llama Dani Salgado y puso el 3-2 en el marcador, minuto 15 de partido y la magia del 8, que ya salió a reducir. Después de este pase interior volvió a poner el 4-2, cómo llega, cómo pone el pie, con la potencia justa para que se pase de Sepe. Se transforme en el 4-2, minuto 16 de partido y ya en la segunda parte más goles. A punto estuvo de entrar ese disparo, tampoco entró y en esta ocasión se iba a ver un auténtico golazo, como la pone Sepe atrás. El toque para que Adolfo, en el minuto 24 y por toda la escuadra, anote el 5-2. Minuto 24 el partido estaba prácticamente sentenciado. Antes había que ver un gol más, como por ejemplo este de Rafa López en el 28, significaba el 6-2. Y este robo de balón y este disparo, ya jugando de 5-1, significaba el 7-2, el definitivo, el de Rubén, la victoria para Marfil.